¡Hola, pistis! Bienvenido, bienvenida a otro horóscopo semanal, en esta ocasión el que comprende las predicciones generales entre el lunes día 22 hasta el domingo 28 de junio de 2020. Con la posición astral presente desplazándose en la frecuencia que tienes esta semana, sentirás que ha llegado el ciclo de las escapadas amorosas. Dependerá del país y dependerá de si tienes pareja, pero ahora ampliamos. Sin embargo, debido a la acción tensa que existe en el zodíaco por algunos astros, gracias a que está el planeta Marte en acción pura y dura, sentirás esta semana que debe ser muy prudente y juicioso o juiciosa a la hora de las acciones sentimentales. Si tienes un interés especial en una persona que está comprometida, o sea, casada o casado o con novio o con novia, podrías caer en una situación comprometedora, de ahí la necesidad de no adelantarte a los acontecimientos y así evitar complicaciones. Acuérdate del factor del karma. El karma es como esa hucha universal donde metemos todas las acciones buenas, todas las malas y luego en el futuro, cuando no nos damos cuenta, se nos devuelve además con intereses multiplicado. Y sí, meterse en una historia de alguien que está casado o casada o robarle el novio o la novia a alguien, genera un karma malo de la hostia, pero un karma malo terrorífico. Así que más vale que cada uno se encargue de lo suyo. Otra cosa es que tú seas víctima de alguien que toma el pelo. Ahí tú no tienes culpa ninguna, pero cuidado con el tema de las intenciones. Que sé que tú tienes un corazón muy noble y precisamente sufres más que la mayoría de signos. Por eso te comento eso. Vamos ahora con los detalles concretos del amor, la salud, el trabajo y tus números de la suerte y la fortuna para esta semana. En la salud, la posición lunar que ya ha terminado todo este tambaleo que hemos vivido el fin de semana pasado y ahora la luna ya se dispone suavemente a ir por su andadura poquito a poquito y junto a la posición que tiene Júpiter, además favorece muchísimo el tema de tu recuperación. Mantén tu mirada centrada en tus metas de salud. Si te has propuesto algo que no estés cumpliendo, no te des por vencido por vencida. La voluntad es la fuerza que mueve al mundo y también energiza tu vida. No te desanimes por ningún tropiezo, por ninguna recaída. Para el tema del trabajo, estás entrando en una etapa de muchísimas posibilidades, sobre todo a partir del miércoles, jueves, viernes en adelante, pero sobre todo los tres días centrados, del miércoles hasta el viernes. También en exceso de gastos acentuados por la posición tensa de Urano, que tiende a volverte poco precavido o precavida. Y eso es muy raro en ti porque, como eres un signo expansivo, sueles tener casi siempre para lo que necesitas. Aplica tu energía de modo tal que los trabajos extras que ahora lleves a cabo no se te vayan en gastos innecesarios. Cuidado con esa situación. Para el tema económico-financiero, hay buenas noticias en el sector de la economía si en estos días estás considerando invertir en algún tipo de negocio por cuenta propia o con la familia o amigos. No tiene que ser necesariamente algo grande, lo importante es que te arroje ganancias, aunque inicialmente no sean demasiadas. Puede ser desde algo familiar, puede ser algo propio o puede ser que busques un trabajo paralelo al que hayas estado llevando a cabo. La cuestión es que es una semana para buscar algo extra que te permita ganar precisamente eso, un dinero extra, que además luego sea perpetuo en el tiempo, ¿eh? No es algo ocasional. Toma nota ahora de los números de la suerte y la fortuna que van a acompañarte a lo largo de esta semana. Te rige el número 5, también te rige el 34 y el 40. Juégalos a lo largo de la misma y que tengas muchísima, muchísima suerte. Ya sabes que hay países donde sí que está válido la lotería, hay países que todavía están cerradas, pero si puedes aprovecharlo, pues ahí los tienes. Mucha suerte. Y para el tema del amor, es tu tiempo del amor. Si estás en pareja, estarás en una posición de mucho cariño, de mucho romanticismo. Es una semana ideal para declaraciones posteriores, o sea, que ya tengas pareja y que aún ya sí le sigas diciendo lo mucho que le quieres, lo mucho que la quieres, aunque sea con detalles, aunque sea con palabras, aunque sea con gestos, con una caricia, con un beso sorpresa o con una noche de pasión a lo largo de la semana. Te sientes feliz, te sientes espontáneo o espontánea y, por lo tanto, actúa como tal en esa consecuencia, en el amor. Si estás soltero o soltera, además, en estos días más que en otros, notarás el acercamiento de quienes estaban alejados de ti y sabrás cómo reaccionar ante situaciones nuevas, distintas, diferentes, que marcarán una diferencia fantástica, algo que verdaderamente se puede producir de un modo dulce, suave y feliz. Así que, oye, si estás conociendo a alguien que te gusta, que te encanta, sigue en esa dinámica, sigue con esa dulzura. Yo te invito a que te suscribas totalmente gratis a este nuestro canal de YouTube y, si además quieres recibir todos los días tu horóscopo diario gratis, sigue los pasos que te detallo a continuación en pantalla. Primero, haz clic en el botón rojo de suscribir, que aparece abajo de este mismo vídeo. Después, haz clic en la campanita que aparece a su lado derecho y, por último, en el desplegable que aparecerá al haber hecho clic en la campanita, selecciona la primera opción, la que pone Todas, para recibir todos los avisos y notificaciones. Que tengas una semana pletórica. Son mis mejores deseos para ti. ¡Hasta la próxima, Piscis!